¡Derribado de fuerza ahora! ¡Deslízate a la derecha! ¿Me puedes dar una mano con esto? Vaya, soy tan malvado. No hay ninguna oportunidad de que me vuelva bueno. Hola, perdedor. ¿Quién eres tú? Soy el malo más poderoso en todo el lugar. Es decir, ve mis dedos. Son los dedos más malvados que hayas visto. Eso es todo. ¿Quieres decir unas últimas palabras? Sí. Eres mucho más atractivo en persona. ¿Qué? Mata a la chica y yo te daré todas estas increíbles naves espaciales. Soy una nave espacial congelada. ¿Las naves han estado congeladas por cuánto tiempo? No, gracias. Vamos, por favorcito. Está bien, Dios. Hola, Rey. ¿Estás conectándote con la fuerza? No, es muy difícil. Estoy segura que cuando sea más tarde y más importante podrás hacerlo. ¡Cállate! ¡Tengo que completar mi cardio! ¡Hey, Rey! ¿Quieres ser hackeada? ¡Ah! ¡Hey! ¡Detente! ¡No lo hagas! ¡Taylo está haciendo un abusón! ¡Ya no puedo seguir haciendo esto! ¡Te la regreso! ¡Hey, Rey! ¿Quieres ayudarnos a matar al emperador? ¡Regrésamela! ¿El emperador ha regresado? ¡Sí! ¡Yo también quiero ir! No, tú quédate aquí. ¿A ustedes les gusta mi casco? Sean honestos. Puedo aguantar la crítica. Es maravilloso. ¡Sí! ¡Me encanta el detalle! Realmente me parte. ¡Está bien, suficiente! ¡Es hora de encontrar a Rey! ¡Encontré a Rey! ¡Ah, ah! Yo encontré a Rey. ¿Quién eres tú? Soy un camión nostálgico que vino a aumentar sus números de taquilla. ¿Tú sabes cómo podemos derrotar al emperador? Tienen que encontrar uno de estos. Se llama el oro, digo, el rastreador. Es como un mapa. ¡Oh, oh! Los malos vienen. Se tienen que ir. Pero nos verán si nos vamos ahora. Mejor nos quedamos aquí donde es seguro. ¡Váyanse de mi nave! ¡Ahí están! ¡Agárrelos! ¡Lo sabía! ¡Rey! ¡Estamos en una escena de persecución de motos! Ahora estamos en una escena del pozo de Sarlacc. Diego, una escena de arena movediza. ¡Todos vamos a morir! Solo bromeaba. ¡Seguimos vivos! Bueno, ya que estamos aquí abajo, busquemos el rastreador. ¡Oh, demonios! ¿Es esto? No, no es el rastreador. Solo es una daga que convenientemente tiene la ubicación del rastreador. Pero solo si puede leer el lenguaje secreto que tiene. Que yo puedo, pero no lo haré. ¿Un mapa para encontrar un mapa? Esto se está empezando a poner demasiado complejo. ¡Yo soy una serpiente! ¡Ah! ¡Mátala! ¡Mátala ya! Ustedes no son bienvenidos aquí. Solo voy a esperar por un segundo para que me prueben, porque no debería morderlos a cada uno de ustedes ahora mismo. ¿Qué tal esto? ¡Oh, qué amable! Gracias. Mira, les mostraré la salida. Está un metro por allá. ¿Ahora puede sanar con la fuerza? Ella puede sanar con la fuerza ahora. Está bien, caballeros Ren. Los quiero solo parados y contemplando en esta roca. Más. Más. Ok, así está bien. Apúrense todos, nos tenemos que ir. ¿Eh, nena? Pensándolo bien. Oh, demonios. Está viendo a su novio con la fuerza otra vez. Chuy, ve a decirle que se apure. ¡Sí! Y trata de que no te capturen. ¡Capturamos al Wookie! ¡Demonios! ¿Qué tal, galán? No bucas a Tai. ¿Quién es? ¡Grosero! Tú bien sabes quién estoy. ¿Ahora te acuerdas de mí? Solo bromeaba. Aún estoy vivo. ¡Regresanos a nuestro Wookie! ¡No! ¡Sí! ¡No! Está bien. ¿Qué? ¡Acabas de matar a Chewie! ¡Qué trágica lección acerca de tus habilidades de la fuerza que por siempre cambiará nuestra línea de tiempo! ¡Oh, qué forma tan atrevida de hacerlo! ¡Ah! ¡No exageres! ¡Esta película no matará a Chewie, tontín! ¡Sí! Hola, soy Babu Freak. Esta noche seré su adorable hacker. Hoy tendremos un poco de traducción Seed, acompañada de la ubicación del rastreador. ¿Qué? Lo hice. Ahora dinos dónde está el rastreador. Está en la estrella de la muerte destruida. ¿Cuál de ellas? La de los Ewoks. Bueno, eso sí que lo hace más fácil. Solo estrellé en el Falcon. Convenientemente será exactamente el lugar donde tienen que estar para ver la ubicación secreta. Entonces nunca lo encontraremos. La daga está perdida. Solo bromeaba. Yo tengo la daga. ¿Qué? Y tengo a Chewie también. ¡Sí! Sabía que no estaba muerto. Y nunca los vas a poder recuperar. Tengo a los dos. ¡No! Y gracias por devolvernos la nave también. ¡Demonios! Y yo soy un espía. ¡Oh! Justo cuando se pone interesante. Gran trabajo al estrellar la nave. Y ahí está la estrella de la muerte. Y aquí está la daga. Espera, ¿estás tratando de alinear la daga con los restos? De ninguna manera va a ser tan fácil. Solo piensa en todas las cosas que tuvieron que haber pasado para que la daga coincida exactamente. ¡Funcionó! Me rindo. ¿Qué pasa? ¡Wow! Pensábamos que eran Stormtroopers. Solía ser un Stormtrooper. ¿En serio? Yo era un Stormtrooper. ¿Tú crees que haya otros como nosotros? ¿Como millones que tal vez podamos salvar del imperio? Digo, de la primera orden. Digo, de la orden final. ¡No! Matemos a todos. ¡Wow! Por poco le damos un arco a tu personaje. ¡Ja, ja! Lo sé, ¿verdad? ¿Dónde está Rey? Yo soy Rey e iré por el rastreador para salvar el día y a ver qué más puedo encontrar. ¡Hola! ¡Ah! ¡La Rey engañosa! ¿Ves algo que te guste? ¡Ey! ¡Eso es mío! ¡Error! ¡Aplazado! ¡Uuuh! ¡Muere! Tendrás que resistir mi sensual batalla en el agua primero. ¡Uuuh! ¡Vete de aquí, tentación! ¡Ey, nena! ¡Auncuando has sido tan malo conmigo, me sigues atrayendo muchísimo! ¡Ja, ja! ¡No me puedes cambiar! ¡Benjamín Chubaca solo! ¡Oh, mami! ¿Qué haces en mis pensamientos? ¡Te estoy distrayendo, tontito! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi mamá me apuñaló por la espalda! ¡Tú por el frente! ¡Es como un sándwich de traición! ¡No te preocupes! ¡Lo puedo arreglar! ¿Entonces por qué me apuñalaste si lo ibas a revertir? ¡Porque ahora eres bueno! ¿Lo soy? ¡Sí! ¡Me tengo que ir! ¡Nos vemos! ¡Demonios! ¿Ahora cómo se supone que salga de aquí? Está bien. Yo estoy fuera. ¿Sigues tú, Han? ¿Qué tal, hijo? ¿Papi? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Qué? Yo... yo te apuñalé. Sí, al parecer aún me gusta que me paguen. Así que... ¿Ya crees que eres uno de los buenos? ¿Cuánto quieres apostar a que puedo lanzar este sable de luz más allá de las montañas? Pero no hay montañas. ¿Viste eso? ¿Viste eso, papá? ¿No estás impresionado? ¿Papá? ¿Como para qué demonios te exiliaste? ¡Lo aprendí de verte a ti! Eso es tonto. Tú eres tonta. Mira, toma el sable de luz de Leia. ¿Ella era una Jedi? Sí, también toma el otro rastreador. ¡Aún no se ha quemado! ¡Y toma mi X-Wing! ¡Guau! ¿También puedo llevarte a ti? No, yo solo soy otro cameo nostálgico. ¡Wiii! ¿Está bien, todos? Vamos a seguir al rey para llegar a los malos y lo vamos a hacer estallar, como todas las veces que lo hemos hecho. Pero no somos los suficientes. ¿No deberíamos esperar a que Lando regrese para atacar todos juntos? ¡No! ¡Vayamos ahora! ¡Atacen! ¡Odemontos! ¡Todo el mundo por su cuenta! ¿Hola? ¡Hola! ¡Estoy buscando un emperador! ¿Me pueden decir dónde encontrar? ¡Ah, ahí estás! ¿Sabes quién soy? ¿El enemigo? No. Soy tú. ¡Abuelito! Bueno, esta no es la reunión familiar que yo quería. Ahora necesito que me mates. Para que viva en ti. Como una niña. Es todo un proceso y sé que suena raro, pero necesito que lo hagas. ¡No! ¡McClunkie! 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 ¡Oh! ¡Vamos a morir! ¿Qué tal? ¡Deus Ex Machina! ¿Estás diciendo solo eso porque eres conocido por decir cosas raras o...? Solo vuela cosas, chico. ¡Está bien! Yo quiero ser parte de la pelea. Aparte, nadie preguntó cómo un casa-tai de la vieja escuela sin velocidad de la luz llegó hasta acá. ¡No te preocupes, rey! ¡Yo te salvo! ¡Oh! ¿Por qué tiré mi sable de luz al océano? Aquí tienes. Teletransportación de fuerza. ¿Ahora puedes hacer eso? Ella puede hacer eso ahora. ¡Ey! ¿Qué tal? Hola, ¿tú? Ahora que los tengo parados a los dos juntos, de repente me doy cuenta que ustedes me pueden hacer joven otra vez. ¡Oh, Dios mío! ¿Tú siquiera tienes un plan? ¡Denme su fuerza de vida! ¡No se permiten novios! Rey, haz una X con tus sables de luz. ¿Qué? Usa la fuerza lo más fuerte que puedas. ¿Qué? ¿Me estoy conectando con la fuerza? ¡Una X tú harás! ¡Finalmente me estoy conectando justo cuando lo necesitaba! Solo haz una X. Sí, haz una X. Una X. Una X. Un rayo X. ¡Está bien! Un rayo X. Un rayo X, ¿entendieron? ¡Sables de luz dobles! ¡Es el único rayo que debilita a los Sith! ¡¿Por qué no puedo dejar de electrocutarme?! ¡Horra! ¡Lo hice! ¡Oh, no! ¡He perdido el deseo de vivir! ¡Oh, no! ¡Tú no! ¡Sanado de fuerza! ¿Puedes hacer eso ahora? Yo puedo hacer eso ahora. Eso estuvo bien. Ahora nos vamos a casar y vamos a tener un montón de bebés... Pensándolo bien... ¡No te preocupes! ¡Solo te traeré de vuelta a la vida! ¡Oh, no! Demasiado tarde me haré fantasmas... ¡Oh! Al parecer no. ¡Glanamos! ¡Ja, ja! ¡Por fin oficialmente la saga terminó! Mira, Chuy. Toma esta medalla de hace 40 años. La que te ayudará a recordar que tus amigos han muerto. ¿Demasiado pronto? ¡Sí! Bueno, creo que ya no necesitaremos estas. Solo las enterraré en arena. Todos aman la arena. Especialmente esta arena. ¿Quién eres? Hola, extraña mujer. Soy Rey. ¿Rey quién? ¿Aquí es donde viviste? Sí. ¡Wow! Sí que me fue bien. Tatooine es lo peor. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, chicos! ¡Deténganse! ¡Ja, ja, ja! Está bien. Esto es muy raro. ¡Adiós! ¡Soy Rey! ¡Rey Sky! ¡Oh, ya se fue! ¡Oh, ya se fue! ¡Por favor, ya se fue! ¡Oh, ya se fue!